Nos vamos a empezar a despedir, pero hemos tenido durante el día de hoy la visita de Manu. Así que Manu, por favor, ¿podés estar con nosotros? A ver, ¿cómo nos sumamos con Manu? A ver, vení, andala de la conductora, por favor. ¿Qué quiere que haga? ¿Nos despedimos desde acá? Sí, desde acá, ¿no? Ahí está, muy bien, muy bien. Vení al lado de Lari, que seguramente le va a encantar este momento. Lari, a ver si vos podés hacer hablar a Manu. Yo no, porque yo estoy muy calladita. Manu, ¿dónde te presentás? ¡Junto! ¡Caradura! ¿Dónde te presentás? ¿Puedés hablar? ¿Tenés voz? Puedo hablar, puedo hablar. ¡No! ¡Aplausos! ¡En vivo! Manu, ¿dónde te presentás? En Espacio Aguirre, 1270, el 29 y 30 de julio, 14 horas. Muy bien, 29 y 30 de julio, 14 horas, en Espacio Aguirre, ¿qué es dónde, Espacio Aguirre? Villacrespo, sí. Muy bien. Es un espectáculo... Exactamente. Es un espectáculo de Mimo Clown para público familiar. Sí, muy bien. Y las reservas se hacen por www.alternativateatral.com.ar Muy bien. No tiene problema de resfriarse, de congestión. No, nada, porque en total no habla. Había solamente acá, 29 y 30 de julio, en Espacio Aguirre. ¿Qué quieres decir? ¿Por qué no me decís la dirección con Mímica? La dirección con Mímica. Ay, es un amigo, Pablo. Espacio Aguirre, sí. Espacio, yo te ayudo. Espacio. Espacio y Aguirre, ¿cómo decíamos? ¿Cómo decimos? A, A, Aguirre. Bueno, chau, gracias. Chicos, saluden. Les apie, ¿cuántos triángulos? ¿Tomi, 8? 9. ¿9? Pero mañana te explico bien por qué. Ay, por uno. Mañana lo vamos a... No nos tenemos que olvidar, ¿eh? No, no, por favor. Mañana busquemos y señalemos cada uno de los triángulos. Y gracias por haber participado en la consigna. Nos encontramos mañana a las 8 como todos los días. ¡Mierde, corazón! ¡Adiós! Música